Mi amor, no hay problema, ahora puedo recantar, ya que, ya que, un pedacito a cada mente, solo un pedacito. ¡Qué flow! ¡Bien, bien! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Cano, vengo de Tampico, Tamaulipas y tengo 35 años. ¡Padrísimo! Bueno, y tiene pinta de muchachito. ¿Sí? De 23, por ahí se trata. Oye, qué buena energía, Jorge, de verdad, qué padre. Una energía bien padre, me encantó también lo rapeadito, o sea, tienes todo el flow, todo, todo, todo el flow. Me encanta, me encanta. Y si tú quieres que trabajemos cosas, lo que tú quieras, puedes venir por este camino del amor, y de la felicidad, y de la música, y del esfuerzo, y del empeño, que es mi equipo. Bienvenido, 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 mira, los tienes a los cuatro aquí, a tus pies. Para cantar este tipo de música sí necesitas mucho flow, y no todos lo tienen, y tú que vengas con tu guitarra, que lo hayas hecho tan a la perfección, sí me sorprendiste mucho. Y para mí, a mí es muy difícil de sorprenderme, yo con pocas cosas me sorprendo, y tú eres de esos talentos que creo que no solamente me vas a sorprender a mí, sino a todo México que te va a ver con cada presentación, sé que vas a sorprenderlos, y nos vas a dejar con la boca abierta. Si decides venirte a mi equipo, yo también te ofrezco, pues, mucho trabajo, hay que ser muy perseverante, hay que arreglar ciertos detallitos que estoy segura de que vas a mejorar, y me encantaría ser tu coach, me encantaría crecer contigo, y ver todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes lograr, porque sé que puedes llegar muy, muy lejos, así que estoy a tu disposición. Muchas gracias. Estoy, de veras, les digo algo, estoy como si de repente no canta la canción, y de repente ya están los cuatro aquí, de veras. No me di cuenta, o sea, no sucedió, no sucedió, pues. Así siento, de veras. Así pasan momentos padres, la verdad. Qué bueno. Está bien cañón. Eso quiere decir que lo disfrutaste, que lo sentiste, y eso es lo más importante de estar en ese escenario, que hay que disfrutarlo. Hay que vivirlo al máximo, y tienes que controlar los nervios, y tú lo hiciste, wow. Y que lo quieres volver a vivir. Es que estoy más nervioso ahorita. Claro. No, si ya nos damos cuenta, no te has quedado quieto. No, pero qué padre, qué linda esa. Estás moviendo los míos, también está acá. Qué linda esa emoción, qué linda que quieras volverlo a vivir, y nosotros estamos ansiosos por volverte a ver arriba del escenario, claro, en mi equipo. O en mi equipo. Mira, la onda que traes me gusta porque eres como integral, pues. Eres músico, cantas bien. Gracias. Tienes el sentido para cantar este tipo de música. La tienes clara, fluyes, ¿no? Y eso es importantísimo para este tipo de música. Estoy bastante familiarizado. No es quizá lo que yo he hecho como cantante, pero sí como productor durante varios años ya. Te invito a venir a trabajar con mi equipo y aquí tienes puertas abiertas conmigo. Ricardo, quiero decirte algo, con todo respeto maestro, yo empecé cantando, mis primeras canciones fueron de Ricardo Montaner. Bueno, yo me alegro. Mi papá, mi papá es cantante y yo lo veía estudiar las canciones en el último lugar del mundo. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras y mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto. Es trampa, es calificación, para que hallaras mi huella. Ya valimos, Cristina. Ya, ya, ya. No, 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 no hay que perder el entusiasmo nunca. Jorge Cano Bayorra. Mándale un cariño a tu papá de mi padre. Muchas gracias maestro. Muchas gracias. Bueno, todavía no has escogido, todavía tenemos tiempo para convencerte. La ropa se vende, pero el flow no se compra. Y eso es justamente tu caso. Definitivamente traes un rollo diferente a todo lo que hemos escuchado aquí. Me encantaría que estés en mi equipo. Que hasta a Maluma lo pusimos a cantar en regional. Trabajo con uno de los mejores productores de todo lo urbano. Y me encantaría, me encantaría hacer cosas juntos. Si te vienes para acá, ya te la sabes. Vamos a irnos hasta la final. Bueno, con cualquiera de ellos, pues, pero va a estar más chilo conmigo. Te vas a divertir más. Vamos a aprender cosas. Te voy a enseñar a ser un chavo ruco al 100%. Y este... Pero él está más chavo que ruco. O sea, yo soy chava ruca. Es que sí, como que tienen ustedes el concepto de los viejitos. Como que ya para Cristian, de 25 para arriba ya son viejitos. No, pero... No, ya. Chavo ruco, sí es un chavito. Súper chico, súper joven. Bueno, pues, ya no voy a decir nada. Si te vienes conmigo, vas a ganar. Yo compongo regional mexicano. Es todo, ya ves, ya ves. Oye, bueno. Ambos mundos ahí. Qué bueno eso. Nosotras también somos compositoras. Yo te puedo poner a cantar la música que tú quieras. De hecho, la canción con Los Ángeles Azules fue mi idea. Yo fui parte de la composición. Tiene más de 300 millones de views. Yo codirigí el video y me encantaría, me encantaría hacer algo súper loco contigo. Ponerte a cantar lo que tú quieras. Yo te produzco, yo te compongo también. Lo que tú quieras, a tu medida, lo que te haga feliz, yo ahí estoy también a tu disposición. Jorge, cierra los ojos. Tu momento. Escucha tu corazón. María José, María José, María José. Ok, bueno, cada vez que me voy a mencionar antes de que haga una decisión, porque es difícil, porque a los cuatro los admiro. De veras, a mis 35 años he conocido cada una de su género, de su música, y me sé cada una de sus canciones. Entonces, para mí es súper difícil, pero sinceramente les quiero decir algo. Yo aprendí a cantar balada por el maestro Montaner. Hay derecho de antigüedad, por ahí, Opepe. Ey, ey, dale, hermano, dale. Y me quiero ir con el maestro Montaner. ¡Yes, papá, mamá! ¡Felicidades! Es muy bueno el presupuesto. Muy bueno, es presupuesto. Es muy bueno. Gran elemento. Estoy seguro que vamos a hacer un tremendo trabajo juntos.